hola hola mis faranduleros bienvenidos a nuestro canal danji tv hoy te compartiremos un capítulo de la chitosa telenovela hasta que la plata nos separe milena llega a la iglesia y jaime la ve y se esconde donde el padre confiesa para que no lo vea milena se acerca a confesarse y dice padre vengo a confesarme mi intención no es hacerle daño a nadie es conseguirme unos pesitos jaime exclama pero no te entiendo hija ya vendiste esas drogas milena dice no todavía no mientras tanto leonor entra al cuarto de milenita y comienza a buscar las pastillas que papeto le dio a su hija y las encuentra metidas en la almohada jaime como se está haciendo pasar por el padre le dice a milenita en penitencia de tu imprudencia vas a investigar las consecuencias que causan las drogas en las personas y sobre todo lo que causa en las personas drogadictas para ver si es cierto que no le estás haciendo daño a nadie y milena se queda muy sorprendida alejandra se encuentra dialogando con vicky y le dice he tenido mucho trabajo y no he tenido tiempo de hablar con méndez sobre claudia vicky contesta no se preocupe que ya yo sé que no es claudia la que está con mi pajarito sino usted alejandra pregunta de dónde sacó este cuento vicky manifiesta me lo dijo rafael después de todo lo que le ha pasado le está saboteando el matrimonio a otra mujer alejandra expresa esa no es mi intención vicky dice a no entonces cuál es porque rafael me dijo que estaba dispuesto a terminar conmigo para quedarse solo usted le encuentra alguna razón a eso para qué quiere quedarse solo alejandra manifiesta no tengo ni idea y no se me ocurre nada vicky pregunta él no le dijo nada alejandra exclama con decirle que nunca he tenido la oportunidad de hablar con él sobre la boda vicky dice no le creo alejandra contesta ese es su problema y está en todo su derecho lo único que le puedo decir es que no me interesa dañarle el matrimonio a nadie y mucho menos a usted por otro lado observamos que la policía hace el levantamiento de cadáver de karen nícol después vemos que luciano le dice a chávez que no use más la palabra muerte que él es inocente y no mato a karen chávez le contesta que se calme porque nadie está diciendo que él es culpable alejandra le expresa a vicky lo que pasó entre méndez y yo fue cuestión de tragos vicky dice tengo una inquietud después de ese matrimonio entre ustedes no ha pasado nada más alejandra se queda en silencio y vicky expresa usted sabiendo que el man está comprometido se mete con él usted es una perrita alejandra se enoja y dice usted no viene a mi oficina a faltarme respeto no tenía ni idea que estaban planeando casarse vicky pregunta esa es su disculpa no se pudo buscar un amante que no estuviera comprometido alejandra exclama yo no soy la amante de nadie vicky dice una gomela como tú no lo busca para casarse mejor porque no lo deja en paz alejandra responde eso es lo que estoy planeando hacer y no porque usted me lo esté diciendo sino porque como lo acaba de escuchar no me interesa que me quede en la conciencia que le dañé el matrimonio así que no se preocupe que hay muchas maneras para alejarlo de mí doña leonor llega al bar de papeto y le dice yo quería preguntarle qué es esto papeto contesta estas son unas pastillas para el dolor de cabeza leonor expresa sí claro eso es exactamente lo que me hubiera dado si no hubiera encontrado estas pastillas que usted le dio a mi niña papeto contesta no qué pena pero a mí no me gusta que me metan en chismes yo no sé de qué habla leonor manifiesta mi hija milenita no me dijo nada pero yo misma la vi salir de aquí con este paquete de pastillas ella ni siquiera sabe que yo las encontré dígame la verdad qué es esto papeto responde esas son unas pastillas energizantes leonor expresa ok entonces vamos a ver qué piensa la policía de esto usted me cree boba pero no lo soy si usted se quiere meter en problemas hágalo usted pero con mi familia no se meta y oígame bien carlos alberto usted se vuelve a acercar a mi niña y yo le juro por dios santísimo que lo hago meter a la cárcel alejandra le dice a rafael usted no tiene por qué cancelar su matrimonio lo que pasa entre usted y yo no tiene futuro rafael contesta yo no voy a cancelar mi matrimonio por usted yo no me puedo casar con vicky sabiendo que estoy enamorado de otra mujer vicky le advierte a jaime que si su familia se entera de lo que está pasando con su matrimonio lo pica en pedazos jaime exclama que tarde o temprano se van a enterar y que lo mejor es que les cuente porque ya no hay matrimonio vicky se enoja y le pregunta quién dijo que ya no hay matrimonio jaime responde rafael me lo dijo vicky dice mi pajarito está nervioso y eso le pasa a la gente cuando está a punto de casarse nosotros peleamos y discutimos pero eso no quiere decir que no va a haber matrimonio jaime exclama entonces lo mejor es que hable con él porque para él ya es una realidad vicky manifiesta entonces lo mejor será picar en pedacitos a mi pajarito porque nadie me va a dejar con los crespos hechos me entendió y jaime queda muy sorprendido méndez le pregunta a alejandra por qué se quiere alejar de mí cuál es la razón alejandra exclama la razón es que yo voy a volver con luciano y méndez queda muy sorprendido mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido